Bueno, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer una carrera con el Fórmula 1 y el Browler ¿Qué es este coche? Hay que ir rápido Que se llama el Parkour Oriundo Curve Número 8 Y un lagazo más en la capturadora Y la desconecto y la vuelvo a conectar Uh Subión por aquí Mira, el Fister Browler por dentro Lagazo Me ha pegado en lagazo la Play Un momento que voy a desconectar la capturadora La desconecto La vuelvo a conectar Ahora dará algún fallo que otro cuando se conecte De nuevo Pantalla en negro Como Como que ahora no me aparece La OBS Virtual Camera La OBS Virtual Camera ¿Qué? ¿Qué está pasando? En mi OBS Se me buggea el directo en un vídeo Like and subscribe Ahora quito esto Lo siento gente del vídeo Esto es lo que me pasa a mí En directo No sé qué puñetas está pasando Pero bueno Volvemos Hemos vuelto Perdón a la gente del vídeo El móvil El móvil Ojo Mira cómo voy en GTA Ya de sobrado ya De sobrado ya Que Madre mía Que voy hasta mirando el móvil ya He vuelto a coger el Youngstick El Youngstick Que Hagas con el KERS Con el KERS Hemos subido hacia arriba Aquí subimos Y caemos Adiós Adiós Hombres lunares Hay que dar mortales Hay la que me he dado Me he escurrido Qué casualidad que me he escurrido No Pero no te quedes arapillar La capturadora Hay que decir Mi capturadora Hay veces que se Sobre calienta Y le pasan cosas extrañas Extrañas Se buggean Pero qué pasa Qué pasa mi capturadora Ya tiene títulos de vídeo también Qué Me da siempre fallo en la capturadora En vídeos No me la puedes dar Solo en directo Sabes Que en directo Pues La gente por el chat Avisa Que Ha sido un vídeo A ver que sí Que lo estoy grabando en directo Pero El chat Tampoco avisa Lo que dice Se ha quedado la capturadora Pilla No sé qué Qué Chat Gente El chat está para avisar Si hay algún fallo O algo Y para charlar conmigo Hombre Y eso Pues estaré Orgulloso De leer Vuestros Comentarios Tanto A la gente del directo Como a la de los vídeos Que la de los vídeos Aunque no crean los comentarios También es un chat Otra vez el móvil Algo Algamestri Algamestri Que rabia me da El F1 este Antiguo Te lo tienes que derrapar Un poco Para que gire Aquí lo derrapas un poco Vuelves a derraparlo Aquí vuelves a cambiar La dirección Derrapas un poco ¿Habéis visto de qué manera Me ha tirado Para afuera? Me ha hecho Uh Me ha tirado Vamos a cerrar los pirrún Manta narices Que no me lo pases Lento y me lo pasas pirrún Manta narices La cosa Pero No sé A ver Yo siempre digo lo mismo En mi chat Y en mis comentarios Todo el mundo Bienvenido A no ser Madre mía Que Que pensaba que se me había roto algo Pero no ha sido la silla Por suerte Eso que En mi chat Y en mis comentarios De los videos Todo el mundo Es bienvenido ¿Sabe? O sea Que no tengáis vergüenza Al comentar Que yo siempre Os voy a responder Tarde o temprano Os responderé Tarde o temprano bien, choca, 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 bien, ha chocado ahí el morro del coche, aquí, subimos así, frena, 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 aquí, giramos, volteamos, te voy a decir, si, claro, si quieres, me caigo también, me caigo también, ¿no? A ver, que no hace tanto de lo que os voy a contar, pero, ¿os acordáis cuando grababa yo con el móvil? A ver, siempre me criticaba la gente, pero, yo siempre les decía, yo haré mis vídeos con lo que quiera, a ver, decidí comprarme la capturadora, y aquí estoy con la capturadora, pasándolo bien en GTA, y aquí estoy con la capturadora. No se sabe como ha girado tanto este coche ¿What? Yo creo que esto tiene truco Creo que sé cuál es el truco Llegar hasta arriba de la rampa ¿Cómo? Madre mía A todo esto El otro día estoy yo dando clases de educación física Me llama Youtube Y me dice Congratulations for Por los 50 suscriptores ¿Sabes? Pero me lo dijeron en inglés Me dijeron Gracias por los 50 suscriptores Pero en inglés Y también dijeron Suerte y siga creciendo Como youtuber Claro pues Eso me motivó Y después Y después me dijeron Eh ¿Qué es lo que me dijeron? Suerte Suerte con los vídeos Y yo me quedé como diciendo Ah pues yo Me quedé así Y yo me quedé como ¿Qué? Y me dice el profesor ¿Por qué estás con el móvil? Y le digo De mi trabajo Y me están llamando Y me dice ¿Y tú qué trabajo tienes? Si eres un niño Y le digo No sé tanto Porque Cuando una vez tienes un trabajo Que este es el mío Como Youtuber O youtuber O Calvotuber Pues Una vez que tienes un trabajo Ya estás Traballando Y me dijo Y me dijo Que Youtuber No era Un trabajo Le enseño El canal ¿No? Y le digo Y le digo ¿Qué? ¿Es un trabajo o no? Y me dice Sí Aunque no cobre nada Pero Pero eso ¿Sabes? Aunque no cobre Ni un mes O céntimo Oye Además Que al profesor De educación física Mío Le fastidia Que estés hablando Por teléfono Con el móvil Puff Y cuando Ya le expliqué Todo Me dice A ver Si son cosas así Sí que puedes Hablar por teléfono Porque Si no pierdes Una gran Oportunidad Y le dice Te imaginas Dentro de unos años LCC Blogger En verano Creo que ha subido Vlogs Dos vlogs Pues se quedaron Un poco apartados Los vlogs Y al parecer Gustaron Los vlogs Intentaré Traer uno Al año No Con esta carrera Yo me llevo Fatal Ya abandono Me he rayado Os voy a poner Un momento La canción Que tuvieron En el jefe De México En la Fórmula 1 En 2019 Y para los Olvidos También A ver si no me sale Un anuncio Adiós 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 Viva México For the face Bueno, hasta aquí el video de hoy Así que hasta el próximo Adiós